La canción de Joy La canción de Joy quizá, quizá no te gustará, quizá, quizá la primera vez que la escucharás La canción de Joy es un rumor, suave, campanil y arrullador, que ha de comprender quien sienta el amor La canción de Joy al fin será un mensaje de felicidad para el que sufrió en su soledad Y del corazón un cascabel que su palpitar alegrará Esta es la canción, la canción de Joy La canción de Joy La canción de Joy quizá, quizá no te gustará, quizá, quizá la primera vez que la escucharás La canción de Joy es un rumor, suave, campanil y arrullador, que ha de comprender quien sienta el amor La canción de Joy al fin será un mensaje de felicidad para el que sufrió en su soledad Y del corazón un cascabel que su palpitar alegrará Esta es la canción, la canción de Joy De Joy La canción de Joy La canción de Joy La canción de Joy